Este es su noticiero Telemundo 52 al mediodía. Ola de frío extremo azota el sur de California, mientras fuertes vientos y alto oleaje también hacen sentir su fuerza. Recrudece la crisis migratoria en la frontera. Autoridades extienden una declaratoria de emergencia por el alto flujo de migrantes. Balacer en una escuela deja un saldo mortal y varios heridos en el estado de Iowa. Tenemos lo más reciente en la información. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Le saluda Sandra O'Neill y aquí le presentamos todo lo que necesita saber hoy al mediodía. Y precisamente comenzamos con esa noticia en desarrollo. A esta hora las autoridades en Iowa siguen investigando la balacer escolar que esta mañana dejó al menos tres heridos y al sospechoso muerto. Se cree que esa persona se quitó la vida y podría tratarse de un estudiante del plantel. Se reporta que algunos alumnos se escondieron en los salones de clases durante el tiroteo y las autoridades dicen que las investigaciones apenas comienzan. Por supuesto, ocurrido el lunes en Guajima, Japón. El deslizamiento de tierra arrastró postes del tendido eléctrico. Destruyó varias casas también. Las autoridades afirman que ese terremoto ha sido el más mortal que ha vivido Japón desde el año 2016. Y aunque hasta el momento no hay una cifra oficial de fallecidos, sí se suman más de 80 personas muertas. El sábado los católicos de todo el mundo celebrarán el Día de los Reyes Magos y las panaderías y pastelerías ya se están preparando y están preparando esas tradicionales roscas de reyes. Para muchos esta fecha concluye las festividades que comenzaron en Nochebuena con la conmemoración del nacimiento del niño Jesús. La rosca o roscón de reyes se suele acompañar con un delicioso chocolate caliente y prepárese si a usted le sale el muñequito porque entonces va a tener que preparar también tamales o comprarlos, porque no, para que los comparta con sus seres queridos en una fiesta el próximo 2 de febrero, el Día de la Candelaria, si es de que no se le vaya a olvidar. Y ojalá que usted también lo disfrute. Les saludo con mucho gusto, Sandra Unio. Es jueves 4 de enero, esté bien informado aquí en Noticias Telemundo Mediodía. En una noticia de última hora un tiroteo escolar vuelve a conmocionar a Estados Unidos.